En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, de Brenda Madre Priora, querida comunidad de madres carmelitas descalzas de Santa Ana y San José, y carísimos hermanos en el corazón de Jesús que quiso ser tenido por el Hijo del Carpintero. Señor, oculte este adverbio que aparece en el Evangelio de Mateo, el evangelista Josefino ilumina la vida toda y todas las actitudes del bendito Patriarca. Jesús era un hombre justo y, por lo tanto, no quería infamar a María. Así pues, decidió despedirla ocultamente. Así lo hizo todo José. Esto no, porque después el ángel le dijo que debía cambiar sus planes a él. Que no es que hubiese dudado de la virginidad inmaculada de aquella niña quinceña de Nazaret, sino que había suspendido su juicio dejando a Dios ser Dios y actuar a lo Dios, y sabiendo que se encontraba ante un misterio. Así lo interpretan autores de tanta nota como San Jerónimo, o más modernamente San Francisco de Sales. No se trata tanto de las dudas de San José, sino de sus luchas. Y, por lo tanto, abiertamente, públicamente, pudo recibir a María, aquella con la cual estaba desposado. Qué hermoso gesto y qué ejemplar para nosotros aquel al cual le invita el ángel. No temas. Una de las 365 veces que aparece esta palabra en la Sagrada Escritura es en este caso. No temas recibir a María. Esto nos dice el ángel a cada uno. Porque tu vida se iluminará. Se coloreará de alegría. Te olvidarás de tantas quejas inútiles, de tantos lamentos estériles, de tantos horizontes cerrados. María despertará en tu corazón y hará que surjan de tus dedos y se derramen de tus ojos melodías hasta entonces insospechadas para ti mismo. Porque María es la artífice de la santidad, puesto que es esposa indisoluble del Espíritu Santo. No temas recibir a María. Y todo será en ti, gozo y júbilo. Ante sala celestial será tu existencia. Y para recibir a María, tómate de la mano de José, esposo de la Virgen, custodio del Señor. Señor, llévanos a María y por María a Dios. Esto es lo que hace él. Por eso es tan buen compañero. Y por eso han sido las almas interiores las que le han descubierto y las que le han sacado de ese rincón de su ocultamiento voluntario que se remontaba al Evangelio, descubriéndole, desvelándonos a los demás como maestro de vida interior. Desde los primeros siglos, es verdad, pero muy tímida y paulatinamente. Y después, en los sacabijos ya de la Edad Media, un Bernardino de Siena, para el cual, el lábaro de conversión de los pueblos, junto con el nombre Santísimo de Jesús, que grababa en las fachadas y más aún en los corazones y en las mentes, era la figura de José de Nazaret. Y después, la gran reconquistadora del bendito patriarca, nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, aquella monja que había sido casi literalmente resucitada por San José Bendito, cuando a sus veintipocos años llevaba tres o cuatro de monja en la encarnación de Ávila y había entrado a los veinte y le tenían ya abierta la sepultura y celebrados los funerales, sino que, su padre, don Alonso de Cepeda, decía gimiendo, como un hombre acabado, esta hija no es para enterrar. Porque detuvo el sepelio cuatro días, tenemos a Teresa Liva, despertada de aquella muerte clínica, pero tuyida, paralítica, no pudiendo más que caminar, y esto con mucho esfuerzo, a gatas, y vino a curarla San José. Y de aquella curación procedió después no sólo el árbol fecundo del carmelo reformado que extiende sus ramas por la Iglesia Universal, sino la propia devoción al bendito patriarca, porque se la debemos a Teresa de Jesús, en cuya casa estamos. No puedo yo pensar, escribía en la vida, cómo se pueda pensar en la reina de los ángeles y en el tiempo que pasó con el niño Jesús, sin recordar que les asistió el santo patriarca, mi padre y señor San José, puesto que ella no le nombraba de otra forma, que hacía con Jesús de hallo, qué bonita palabra, ya caída en desuso en nuestro castellano, el santo maestro Ávila la aplica al Espíritu Santo, hallo del alma, educador, tutor, pedagogo, todo eso diríamos hoy con palabras menos elegantes que las que usaban nuestros mayores, pues José fue el hallo de Dios en la tierra, su paje, su educador, su conductor, le vestía, le alimentaba, le custodiaba, que Jesús la sabiduría increada, el verbo encarnado, aprendiese a rezar de labios de José, engrandece la figura de este carpintero nazareno hasta unos niveles a los que no llega ningún otro santo del cielo. ¿Por qué es usted tan devota de San José? Preguntaba un sesudo teólogo cada vez que veía a una viejecita parada rezando, echándole en umbre los ojos ante el altar del bendito patriarca y ella volviéndose estupefacta como quien ha de responder a algo que no necesitaría aclaración alguna, le repuso inmediatamente, pero padre, ¿no ve usted que lleva en brazos al niño? No es menester explicar más cuando nos ponemos a hablar de San José. Llevó en brazos al niño. Al mando de su voz, Josué detuvo en su carrera al sol, al sol de eterna luz, con tu palabra detenías tú, pues tu poder cuanto quiere alcanza, sé tú nuestra esperanza, castísimo José. Patrono de la Iglesia Universal, le proclamó en años dificilísimos cuando la usurpación de los estados pontificios, el Beato Pío IX y en un hermoso mosaico costeado por todas las naciones católicas, con las comillas que queramos poner al adjetivo en este caso, preside el bendito patriarca, el hermoso túmulo de este gran papa en la Basílica de San Lorenzo Estramuros, patrono de la Iglesia Universal, patrono del Concilio Vaticano II, volvió a proclamarle Juan XXIII. De manera que la Iglesia una y otra vez, sobre todo en sus horas difíciles, cuando la barquichuela debe atravesar procelosos mares cuyas olas se levantan dentro de la misma casa, debe mirar a José y esperar en José y dejarse enseñar por José que nos enseña sin ruido de palabras porque no tenemos ninguna suya en el Evangelio. De su esposa purísima sólo siete, las siete palabras de María, de José ninguna, los infinitos silencios de José. Por eso, dice Teresa de Jesús, quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino porque él es el hombre de la contemplación, de la vida interior, él es el hombre del encuentro íntimo con Dios en ausencia de ruidos innecesarios y de pensamientos inútiles, él es el hombre de la fidelidad callada, él es el hombre que siempre está sin sonar, sin hacerse notar, él es el hombre de la humildad. acabo de recibir un mensaje de un joven, de un joven de veintipocos años, portugués, de Lisboa. yo encontré en una ciudad de España a este muchacho rodeado de toda su familia hace algunos años un día final de año estaban las calles atestadas de gente y yo iba a celebrar una misa de vigilia para terminar el año y me paró padre quiero que me bendiga usted a mí y a toda mi familia y se plantó de rodillas en el santo suelo y me miró con unos ojos chispeantes vivaces de alegría cambié con él unas palabras y le dije hijo mío tú entrarás pronto en el seminario meneó un poco la cabeza pero a los dos años entró y ya lleva otros tres o cuatro y hoy le he felicitado porque además es su cumpleaños y me ha contestado diciéndome estoy feliz la santísima virgen me acompaña y sobre todo me va enseñando cada día en el rezo del rosario y el patriarca me dice constantemente que sea humilde y yo he hecho un rato de oración con estas palabras de este muchacho seminarista de Lisboa el patriarca me dice constantemente que sea humilde esto es lo que hace José con cada uno de nosotros es nuestro padre le tenemos al lado es nuestro maestro intercesor en todas las necesidades porque si a los otros santos Dios les ha dado gracia para asistir en alguna a él se la ha concedido para que nos asista en todas dice Teresa de Jesús por eso cada año cuenta de sí misma yo procuraba celebrar su fiesta con toda la solemnidad que podía y traía músicos al convento nosotros no hemos tenido que traerlos traerles porque la gentileza de nuestras madres carmelitas nos ofrece la música en casa Dios se lo pague que acudamos con la música de un corazón agradecido de un corazón dócil que quiere aprender con la música de un corazón alegre y humilde de un corazón fiel y trabajador de un corazón adorante y contemplativo que acudamos con esa música al taller de José y que aprendamos allí una música aún más importante esa que llama San Juan de la Cruz el fundador de esta casa la música callada la soledad sonora esto nos enseña José de Nazaret al tiempo que nos va susurrando al oído del alma cada día esa enseñanza que de sí mismo puede narrar este seminarista el patriarca me dice constantemente que sea humilde así sea que sea Gracias.